En esta Navidad quisiera verte calma y tranquila y en tu belleza sentir la emoción de estar contigo En esta Navidad de rojo y verde cura mi herida Quiero volver a volar y al volar sentirme vivo Dame tan solo una noche de paz, lleva a mi mesa la tranquilidad Que no quiero saber de Dios, ya está bueno de tanto rollo Dame la dicha de volver a andar por tus caminos de felicidad Que no quiero saber de Dios en esta Navidad Que no quiero saber de Dios en esta Navidad Que no quiero saber de Dios, ya está bueno de tanto rollo Gracias por ver el video